Llegadas estas fechas navideñas tan especiales y sentidas para todos, es un honor dirigirme a todos vosotros y vosotras. Hoy no os hablo solo como presidente del Gobierno de España, sino como portavoz de todo un país que os admira y que está orgulloso de vuestra labor. Entramos ya en la recta final de este 2020, un año muy difícil, muy complejo, un año en el que la pandemia del COVID-19 ha provocado mucho dolor, mucho sufrimiento en España y en el mundo. Muchos de vosotros habéis sido parte de la Operación Balmis, habéis estado en primera línea de apoyo a nuestro país en tiempos muy difíciles. Después de haber ayudado a vuestros compatriotas en las calles, en los hospitales, en las residencias de mayores de todos los rincones del país, en las labores ahora mismo de rastreo, estáis también desplegados en el exterior para ayudar a otros muchos que os necesitan para avanzar hacia un futuro mejor, más seguro y más próspero. Sois claro ejemplo de servicio a España y al conjunto de la comunidad internacional. En estas fechas, el cumplimiento de vuestra misión, soy consciente de ello, nos permite estar en casa, con la familia, con vuestros amigos, con vuestras parejas. Hoy, la distancia física os aleja de vuestro hogar, pero me gustaría transmitiros un sentimiento compartido por parte de todos los españoles, y es que cada uno de vosotros, de vosotras, también vuestras familias, estaréis muy presentes en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. Y desde aquí, os hago llegar nuestro afecto, nuestro reconocimiento y, más aún, nuestra más firme expresión de gratitud. En estos días navideños, sé que sentiréis aún más la fortaleza y la calidez de la familia militar. Permitidnos a todos los españoles, a todas las españolas, aún en la distancia, unirnos a vosotros, a vosotras, a vuestras familias, con orgullo y con un profundo sentimiento de agradecimiento. También, transmitiros una orden, cuidaos y protegeos, y volved pronto a casa con la noble satisfacción del deber cumplido. Una máxima castrense que os representa de modo indiscutible, a vosotros y a vosotras, unas fuerzas armadas que sois ejemplo de esfuerzo, de resistencia, de moral de victoria. En nombre de toda España, y en el mío propio, os deseo una feliz Navidad y un próspero 2021.